... ... evitad tetas, eso tenemos las costumbres, más los hombres que las mujeres, pero también... Entonces fijaros, los árboles estos no hagáis nada ni los dibujéis, después ya los colocaremos. Las balas de paja, olvidarlas, porque no suman nada. ¿Veis las dos balas de paja? Entonces, lo que es la parte de abajo, buscamos un triángulo, un triángulo aquí, entonces, un triángulo que me venga por aquí. Esto es a nivel triángulo, ¿eh? Y entonces, las espigas no cal que las dibujéis, las florecitas no cal que las dibujéis. Y entonces, hoy vamos a practicar el tema de la reserva. Hay varios tipos de reserva. Una, la vela. Fijaros que he traído velitas pequeñitas y entonces, para hacer, por ejemplo, las espigas, ¿veis? Yo marco con una vela. Entonces, dices, pues, una, algún puntito. Pensad que esto no lo vamos a poder sacar, ¿eh? Entonces dices... Y tenéis que siempre pensar que las espigas de adelante serán más gordas y las de atrás serán más pequeñitas. Una, la vela. No, no es la vela. No es borra, ¿eh? La vela, donde pasa la pintura, no entra el pimiento y quedará siempre blanco. Por eso digo que cuando utilicéis vela, utilicéis una esquina y después también que si usáis una vela grande, la cortéis en el bies y entonces quedáis como un cuchillo. Porque si no, os quedan demasiado gordas. Y después, el tema, por ejemplo, de las florecitas, también lo, pues, de los blanquitos, le decís, oye, un blanquito, un blanquito, solo que le pongáis, ¿veis? Puntitos. Por aquí ya no pasará la hierba. No pasará la pintura. Estás marcando, ¿eh? Estoy marcando, estoy marcando, ¿veis? Para dejar los puntitos. No pasa, no pasa presión. No. Suficiente para que quede un poquito de cera y ya está. O sea, pensar que es como si fuera grasa y repele la pintura, ¿vale? Nos vamos a ir ahora a la parte de la reserva normal. La reserva normal podéis utilizar reserva también tipo esta. A mí me gusta mucho, es de la Sanedier. Entonces, ¿veis? Simplemente que ponéis algún trocito. Fijaros que no peino las ramas, ¿eh? Hago una a un lado, otra a otro, alguna que salga, que no me importa el, ¿veis? Es decir... Algún trocito de caña, etcétera, etcétera. Muy bien, pues esto es la primera parte. Vamos a hacer ahora las esquichadas de las flores ligas, ¿eh? Importante. Esquichadas de las flores ligas. ¿Cómo hacemos las flores ligas? Cogemos el colorcito que vosotros queráis, ¿eh? Si las queréis hacer de otro color, las podéis hacer de otro color, que no hay ningún problema, ¿eh? Esto es lavanda. Lavanda. Coge unas florecitas ligas, pero las vamos a hacer más... 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 ¿Vale? Entonces, fijaros, lo que hago es, pongo... Hago un grado cero de pintura, vengo con papel y pongo lo que no me interese que me esquiche, ¿eh? Lo tapo, voy a destapar con un papelito. Sobre todo, ¿veis? Esta parte aquí, que es donde van a ir todo lo que son las florecitas. Estás tapando el triángulo también, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, ¿veis? Hago un grado cero y ahora, ¿qué hago? Ojo. Y qué bien te salgo. ¿Ya está listo? Esto es el pincel. ¿El seco, ¿no? Sí, 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 está seco, ¿eh? ¿Vale? Pam, 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 pam. Pincel de mi rosa. Si alguno... Bueno, voy a decir... ¿Veis? Le pongo también un poquito de turquesa claro, ¿eh? De turquesa. Una vez lo tengo así, fijaros, mojo con agua limpia y paso también por encima un poquito más. Y diréis, ¿no has tenido bastante? Es para que se unan más álbumes. ¡Ja, ja, ja, ja! No es que te has de puso el casco, ¿eh? De duchas. Tanto duchas. Y ahora, ¿veis? Lo que hago es, con el pincel, voy con la punta y voy dando ta, 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 algunos puntitos. ¿Para qué? Para que se me unan en grueso. Unas quedarán más finas y otras no. ¿Veis dónde quedan las rayitas? Bueno, no lo veis desde aquí una distancia, pero donde está la reserva puesta, pues no marca. ¿Veis? Es quicho para que no quede todo recto, porque si no, se vería feo, ¿eh? Entonces, todo recto así, ¿vale? Vale, ta, 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 unas más pequeñitas. Vale, una vez lo tengo así, ya pongo el papel. Y ahora, ¿veis? Dejo en algún punto. Y aquí también podemos mojar un poquito. En seco, ¿eh? Acordaros de que esto es en seco. En seco. Es esquichar. Y ya está. Un colorcito más. Para darle una cierta calidad, calidez de tonalidades, ¿eh? Diferentes colores. Vale, cortas. Vale, ahora voy a poner... ¿A qué pinturas? Aquest es el malva este. ¿Malva? Un malva. ¿Oleis? No da mucho caso. ¿Violeta? Un violeta. Bueno, es que violeta sí. Un alzarín también, parece. Vale, entonces fijaros, la reserva. Podéis utilizar un... Un de los bastoncitos de los niños. Os cogeis la reserva. Y entonces, ponéis aquí en la paleta, un poquito. Entonces fijaros, mojo. Y lo que hago es, doy toques encima del color. Justo donde tenga el color. ¿Vale? ¿Veis? En algún punto, si queréis hacerlo de lado, también lo podéis hacer de lado. No hace falta que sea... Porque si los hacéis como un sello, ¿eh? No queda bien. ¿Vale? Pero bueno, que veáis un poquito... ¿No? Sobre todo es interesante, ¿eh? Que lo pongáis... Encima del color. Es reserva, ¿no? Sí, sí, es reserva, ¿eh? Entonces, ¿veis? Lo que hago es... Estoy utilizando la reserva encima del color para que me aguante. ¿Eh? Y no perder luego el color. Voy haciendo, voy haciendo. Y pues, esta no la he probado. Ah, ¿esto es otro modelo? Sí. Me gustaría dar ese modelo. Esto sí que te quedará. ¿Vale? Sí, sí. Pero, ¿veis? Si yo hago puntitos, sobre todo es... Tengo la tijardía de tres hacerlos en el mismo sitio. Bueno, esto es un trabajo un poquito de chino, pero veréis que el resultado es muy chulo, ¿eh? Eso es lo equivalente al bastonet, ¿no? Sí, sí, sí. Para que veáis un poco... ¿Vale? Bueno, lo podéis utilizar. Yo lo he comprado esto nuevo para probarlo, pero a mí me gusta más el tradicional. A ver, también podéis... También podéis... Y vengo con el bastoncito y le doy unos toques sin más, ¿eh? Creo que hay que no... ¿Para qué? Para que esto no queden puntitos, puntitos, ¿eh? Creo que, ¿veis? Esto es un trabajo laborioso, pero es bonito porque el resultado es muy, muy... muy cucoo. Sí. Es, sobre todo, es laborioso. Vale. Y secamos lo que es la reserva. La parte del cielo. Dejo que esto se vaya secando. Y ahora vamos a trabajar el cielo. El cielo, como no tiene ni pena ni gloria, pues le damos un agua limpia, trabajo hasta el horizonte, ¿veis? Con humedad. ¿Con montaña, eh? Sí, la montaña también, ¿eh? ¿Veis? Paso por encima con mucha humedad, mucha humedad. Y ahora ya vengo a hacer un cielo que a vosotros os guste. A mí me gusta un cielo que tenga más nubes. Entonces, pues lo hacéis con nubes. Eso es un poquito ya a gusto del consumidor, ¿eh? Es decir, si vosotros queréis decir, pues mira, lo voy a hacer este con una... dejando unos espacios en blanco. Pues lo podéis dejar, ¿eh? Esto ya es un poquito que vosotros os digáis el que os guste. ¿Por qué le estoy dando este color? Porque entonces lo que haré es que me quedará el color de abajo un poco también como la parte de arriba. ¿Vale? Y voy dejando alguna nubecita blanca. Y como está todo tan mojado, podéis aprovechar y decir, venga, pues limpiar algo un poquito. Entonces, aquí le voy a darle más color cerúleo y paso por encima. Que vosotros esto de los cielos ya habéis hecho, algunos de vosotros, entonces ya sabéis que, bueno, le podéis dar lo que vosotros queráis. Es decir, quiero hacer alguna nube más, etcétera, etcétera. Como he mojado hasta la montaña, ahora sí que ya vengo a hacer la montaña y fijaros, voy a hacer una montaña que sea más lejana. Entonces, me interesa que sea más con colores lilas o azules. Pero, ¿qué pasa? Que ya le voy a dar el primer verde a la parte de adelante para tenerlo ya hecho. Entonces, ahora ya le pongo un poco de azul en la parte de arriba. y ya creo esta tonalidad. ¿Veis? Creo la parte de la montaña primera. Vale, y ya lo tengo. ¿Veis que le doy varias tonalidades? Incluso si le podéis meter un poquito de naranja en algún punto. Es decir, para que le dé una cierta calidez a la parte de abajo. Como está húmedo, pues ya se irá mezclando, ¿eh? Y para mí este ya me está bien. Entonces, ahora iremos a trabajar, mientras esto aún se sigue secando, voy a trabajar la parte de abajo. La parte de abajo, fijaros, que es unas tonalidades de un campo, como si hubieran muchas florecitas, entonces vamos a hacer un frotage. Para hacer el frotage tenéis que buscar colores muy claritos. Por ejemplo, podríamos utilizar una mariodena por espan. Al final de todo. ¿Veis? Froto. Si me queda algún blanquito no me importa. Y entonces ya le voy dando colores diferentes. Pero grado cero, ¿eh? Con mucha humedad, con mucha humedad, voy añadiendo colores diferentes. ¿Veis? Aquí ya le añado este pedrecito. Que ya no está bien. Y aquí es donde tiene la humedad, ¿eh? Entonces, de vez en cuando, le dais con un poquito de más de pigmento. ¿Veis? Mojo directamente. Que no tenga mucha humedad el pincel. Es más pintura. Y veis cómo estalla. Entonces, para hacer lo del tema de las flores, de venirme aquí, yo lo que voy haciendo es, voy bajando, voy bajando, con colores diferentes, ¿eh? Hace un verdecito diferente, alguna aranjita, ¿eh? Y entonces voy creando movimiento en la verdura de aquí. Acordaros de cerrarlos, ¿eh? Es interesante. Se lo voy cerrando. ¿Veis? Le voy viniendo. Y cuando llego aquí, a la parte de las flores, lo que hago es, fijaros, busco el color que yo le vaya a poner y aquí voy abriendo, si lo voy poniendo, ¿veis? Cierro aquí. ¿Veis que hago una motita para abajo? ¿Por qué? Para que quede vibrante y no quede en plan recto. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Veis? Voy bajando y entonces aquí ya me creará todo el tema de las florecitas, ¿eh? Entonces voy bajando, voy bajando, ¿eh? Aquí vuelvo a darle, vuelvo a bajar, tengo unos más bajos que otro, ¿eh? Que no quede todo una línea recta. Lo importante es que quede movimiento, ¿eh? ¿Veis? Bajo por aquí. Que perdáis la gotita de arriba que hayamos hecho al principio no pasaría absolutamente nada. ¿Vale? Y entonces una vez lo tenemos así, aquí, ¿no? Ya veis como... ¿Veis? Cerramos, cerramos aquí. Cerramos, cerramos. Y ahora venimos a hacer prácticamente lo mismo. Aquí lleva mucha humedad. Si veis, a mí se me está... Al tener tanta humedad aquí, se me está corriendo la pintura, pues estoy a tiempo de darle con un poquito de pintura para que no se quede marcado. Entonces, ahora fijaros, vengo y tapo otra vez lo mismo que hemos hecho antes. Tapo ahora la parte de abajo. Aquí ya me estoy quedando... aquí, 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 aquí... Esa es... Ah, alzado de aquí. El Vena no me había visto, pero bueno. Bueno, entonces... Bueno, es que no necesito... No pasa nada, ¿eh? Entonces, tapo hasta el horizonte. ¿Vale? Tened la picardía esta. ¿Veis? Tapo hasta aquí. Y ahora cojo un cepillo de dientes. Y entonces, ahora ya me cojo el color que vosotros queréis decir. ¿Ves? Yo, por ejemplo, me creo que ese azulito tan bonito. Y quizá... Esquicho. ¿Veis? ¿Cómo esquicho? Con el cepillo de dientes. Y el lavanda. Lavanda y turquesa. Le estoy poniendo. Porque aquí ahora hay mucha humedad. Entonces, es mejor ponerle un poquito de lavanda. Intentar que no caigan goterones, ¿eh? Sobre todo... ¿Veis? Voy poniendo, voy poniendo, voy poniendo. Poquito a poco. Y como tiene humedad, ¿veis que se va abriendo las gotitas estas? Entonces, es lo interesante. Y después también, lo que hago es busco un color rojito, por ejemplo, para hacerte unas amapolas. Tendríamos que esperar quizás un poquito que se secara, ¿eh? Pero... con el rojo. ¿Veis? Vale, y ya lo tendríamos esto. De aquí. Tentad que queden pequeñitas, ¿eh? Aquí no han quedado quizás demasiado grande y se tendrán que disimular con el... ¿eh? Si veis que en algún punto os ha quedado demasiado alguna muy grande, la podéis disimular. Es decir, por ejemplo, pasáis por encima, ¿vale? Para disimularlo. Si veis que queda... Y si luego hace falta se le puede poner más, ¿eh? Si cuando se seque esto, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede y ya lo trabajamos. Sobre todo, agarréis, que es el impasse cortas. ¿Vale? Entonces ahora aprovechar que, pues venga, aquí, pues podemos aprovechar y darle, nada, cuatro esquichadas en rojo si queréis y ya está, ¿eh? Es decir, que más que nada para que veáis. Sobre todo, poner la mano debajo, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. A ver si es un ejercicio. No pasa nada. ¿Vale? Entonces ya está. Aquí ya no me importa y es más que nada que veáis un poquito. Y ahora ya empezaríamos a construir, bueno, si queréis vais a construir vosotros esto y lo voy a seguir. Vamos a ir utilizando un pincel y podemos hacer esquichadas o trazos, como vosotros queráis, en colores verdes, que es la parte que vamos a tapar estos blancos y después vamos a utilizar sal para que veáis las texturas que se forman con la sal. Entonces, mejor sal gorda, cuando digo sal gorda no quiero olvidar a nadie, ¿eh? Es broma. No está dando gordos. No está dando gordos. ¿Vale? A ver siña. ¡Vale! Entonces, fijaros. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, para hacer el tipo de verdura voy a utilizar perdón. Esta es muy gorda, Sí, sí, bueno, no importa. Vale, vale. ¿Está grabando? Vale, entonces, ¿qué es lo que hace la sal? La sal, cuando cae el pigmento, si cogemos un granito de sal, entonces absorbe la humedad y al absorber la humedad también absorbe el pigmento y hace una especie como de florecitas. ¿Vale? ¿Cuándo se pone la sal? La sal se pone cuando está húmedo, no está encharcado y no brilla, cuando tiene solo humedad. Dependiendo cuándo se pone, hace más flor o menos flor. Eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿eh? Entonces, vamos ahora a buscar unos verdes que os gusten a vosotros. Yo os voy a utilizar para aprovechar las cosas que tengo por aquí sucias, ¿eh? Me pondré un poquito la paleta. Y tenéis que hacer pintura suficiente, ¿vale? Podéis ir haciendo mezclas, ¿eh? Vale, y entonces, ahora veis, yo ya empiezo a tapar sin tornizón en algunos sitios. Unos tapo las gotitas que hemos creado ya y en otros no. Y veis, voy poniendo colores diferentes, verdes diferentes. Voy creando movimiento, movimiento, yo le hago a la recetación movimiento, decir, ¿veis? le pongo un naranjita con un verde determinado, voy cambiando colores, ¿veis? Y voy combinando, combinando, combinando y voy creando una cierta verdura. Entonces, a medida que voy cerrando por aquí, ¿veis? Voy creando, voy creando por aquí un poquito. Ahora, cuando ya creas un trozo, ponemos la sal. ponemos la sal encima y que vaya trabajando, ¿vale? Tiene que tener un poco de más humedad, ahora tendré más en cuenta cuando, ¿veis? Voy poniendo, voy poniendo, así, lo ideal, también, si tengo la humedad suficiente, podía poner la sal después, es decir, si esto es un cuadro que es muy pequeño, podéis utilizar todo el verde, espolvorear un poquito de agua y ya está, es suficiente, ¿eh? No, pero bueno. Y, ¿veis? Voy combinando colores diferentes, ¿veis? Donde he puesto antes la reserva para las espigas, pues no aparece, me aparece en blanco ya. Al lila no el tapo, sé que no. Perdón? Al lila no el tapo, Al lila no el tapo, ¿eh? No todo, en algún caso sí, pero en otros no, acordaros sobre todo porque es bonito dejar movimiento en algún... Voy creando, voy creando, voy poniendo de vez en cuando, un poquito de sal. Esta es demasiado gorda, esta tendría que ser para otro, quizás otro tipo de trabajo, vamos ahora a ir a la... corta un momento, por favor, voy a traerlo. Gracias. Bueno, voy creando un poquito de texturas y... Los verdes más oscuros delante. Los verdes más oscuros los pongo delante porque si así parece que cierren el cuadro. Yo siempre digo que esto es como una sonrisa y entonces, cuando yo creo como una sonrisa aquí, que es lo que yo le digo, me crea la luz en la parte de arriba. ¿Vale? Acordaros que el arguiñano empezó así pintando acuarela y acabó de cocinero, ¿Veis? Y voy cerrando y en alguna ramita que sale, ¿Veis? Cuando dejo que alguna caiga, con un movimiento decir, ¿Veis? Es que esta ramita sale, esta no, aprovecho aquí el blanquito, ¿Veis? Y ¿Qué pasa? Estos trazos de aquí los hago más grandes y estos de aquí, como están más lejos, más pequeñitos, ¿Eh? Es decir, estas ramitas de aquí tienen que ser más pequeñas que estas de aquí, porque están más lejos. José Antonio, ¿Solo utilizas el verde? No, le podéis dar con un poquito de naranja y veréis que os coge una calidad de un verde completamente diferente, de la más calidez, ¿No? Dejas blancos también. Sí, 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 también dejo blancos, a tiempo de quitar siempre estamos, ¿Eh? Bueno, voy por aquí y que trabaje, ¿Vale? Entonces, bueno, habría que terminarlo, ¿Eh? Es un poco para que veáis la función que hace la sal y que... Hoy, es que creo que queda un poquito, eh, poca sal o... Por eso, tiene que tener bastante agua, ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, es decir, simplemente que, ¿Eh? Mojáis un poquito, hago un spray, hago un spray, pero no tengo un spray, me ha desaparecido el spray, no pasa nada, ¿Eh? No pasa nada, ¿Eh? Si es más que nada, queréis un poquito, ¿Eh? ¿Vale? Y entonces, que vaya trabajando. Y entonces, esto sí que es necesario que la sal trabaje ella, no sirve el secador, ¿Eh? Acordaros. ¿Por qué? Porque es un proceso que la sal va absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo y chupando la humedad y el pigmento. No sirve si ponéis la sal y después mojáis mucho, lo encharcáis, no sirve. ¿Eh? Acordaros, ah, perfecto, ¿Eh? Es decir, ¿Eh? Es decir, tendríamos que tirar un poquito y porque ya tiene la humedad anterior, pero si yo lo encharcamos, no hace su función la sal. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Igual que ahora, ¿Veis? Yo lo he hecho al revés, tendríamos que quizás haberlo hecho al contrario, darle la humedad primero. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que he hecho es darle la humedad encima del papel y encima de la sal también. Entonces, la sal, si este es el cucurucho de sal, le estoy poniendo agua encima y el agua abajo, entonces absorbe menos, pero no pasa nada porque es un ejercicio, ¿Veis? Y suceden estas cositas que son muy interesantes, ¿Eh? Son texturas que después, cuando lo quitemos, veréis que queda muy bonito, o eso espero, ¿Vale? Ya está, ¿Vale? Sí, claro, repetimos. Eh, quitamos primero la sal, después vamos a quitar la goma. Manera de quitar la goma, la podemos quitar con una, con los dedos, pero no os lo recomiendo porque aquí tenemos mucha grasa y si hay encima de la goma un poquito de pigmento que está húmedo todavía, podemos ensuciar la acuarela. También lo podemos quitar o con un papel o con una goma de borrar. Si lo hacemos con los dedos también, nos podemos quemar las yemas de los dedos y es importante que vayáis con cuidado. Entonces, ¿Veis? Lo quitáis así. Con papel. Con papel. La goma esa nueva que he utilizado, la nueva de denmascarar, cuesta un poquito. A lo mejor es mejor la goma de borrar. ¿Veis? Es mejor, una goma de borrach Bueno, lo que pasa es que le he aplicado un poquito suave A lo mejor no haría ¿Veis? De estos que yo quería reservar Directamente Entonces ahora ya vengo a buscar más oscuros Ahora ya busco, ¿Veis? Y la sal lo que provoca son estas texturas abiertas Entonces ahora vengo a buscarme algún oscurito Si quiero más, con más intensidad ¿Veis? En algún punto O cierro en algún punto si me interesa Lo que es darle el color Y después con la ramera Es importante que por ejemplo os vengáis con un colorcito escuro Y simplemente ¿Veis que le deis unos colorcitos y unas rayas diferentes? Que le deis volumen pero Unas caen, otras Como si tocara es la batería O sea, esto ya es seco sobre seco ¿Veis que lo vas a ver con el torno? Sí, sí Vale, y una vez lo tengo ahora ya así Ahora ya pienso y digo Venga, ahora vamos a montar el tema de los árboles Fijaros que Si yo ahora cojo con un pigmento Sobre todo Bastante seco Y me hago un árbol no muy muy grande ¿Veis? Por ejemplo aquí A mí no me gusta que me ha quedado esta mancha Pues aquí me hago un arbolito Aquí otro Entonces ¿Qué me está pasando? Que creo un punto de interés determinado Aquí podemos crear otro Aquí está Y entonces ¿Veis? Creo unos puntos de interés ¿Eh? Que me alejan precisamente Y me dan esa lejanía La obra Si veis que le falta algún oscurito Podíais hacerle ponerle algún oscurito Pero si por ejemplo veis Que en los morados Os falta un poquito de color Lo podéis poner Buscar un colorcito Para darle otro color Completamente diferente Ahora debajo de las florecitas Podríais poner Un poco más de color Una intensidad más Esto si veis Ahora es valorar Qué es lo que tengo Es decir ¿Veis? ¿Veis como quedan las redonditas Que yo he hecho antes? Pues entonces En la parte de abajo Le doy el color Voy valorando sobre todo Sin risa ni sin pausa Pero siempre veis De decir A ver qué es lo que va pasando No se trata de correr Ni hacer las cosas Porque sí ¿Veis? Entonces en algún punto Podemos elevar más Simplemente que veis aquí Algún puntito más Para darle el colorcito Vale 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 Gracias Gracias